¿Cómo saber si tres puntos están alineados? Es decir, que pertenecen a la misma recta Si tengo un punto A X0, Y0 Un punto B X1, Y1 Y un punto C X2, Y2 ¿Los tres puntos están alineados? Sí Y2 menos Y1 partido X2 menos X1 Es igual a Y1 menos Y0 partido X1 menos X0 ¿Por qué me sé esta fórmula? Porque tengo superpoderes Y todo lo que leo me lo aprendo de memoria, ¿no? ¿Es eso? No Porque busco relaciones entre las cosas Y luego hago el esfuerzo de memorizarlas Hay que hacer un esfuerzo Pues esto es muy fácil Es Esto menos esto Partido esto menos esto Tiene que ser Es que lo he puesto de otra manera A ver cómo viene aquí No, no, no Te lías tú solo Te lías tú solo No me lías, me lías no Te lías tú solo Te olvidas de lo demás Y te aprendes esto Y luego otro Y luego otra cosa Te lías con qué ¿Con qué? Pues te lías porque tú quieres Tú puedes pensar que te puede ayudar A aprender lo otro O puedes pensar que te puede liar Tú tiendes a pensar que te lías Pues ya está Pues te lías Te lías y lo haces mal Y punto Pero porque tú quieres Olvídalo Olvida que te lías Simplemente aprendetelo Vamos a ver Los puntos Dos, tres Cuatro, seis Y cinco Diez ¿Están alineados? ¿Sí o no? ¿Hm? No, yo creo no Aquí no se cree Aquí se sabe Esto no es psicología Ni Ni lengua Ni historia Aquí se sabe Punto No hay que creer nada Solo hay que sustituir Sería Diez menos seis Partido Cinco menos cuatro Es igual que Seis menos tres Es Partido Cuatro menos dos Es o no es No Porque esto da Dos Partido Perdón Cuatro Partido uno Y esto da Tres Partido dos No son iguales No están alineados Y punto No hay que darle tantas vueltas a las cosas Hay que darle menos vueltas y hacer más Otros puntos El menos uno El menos uno Menos tres El dos Seis Y el cuatro Doce Están alineados Ya digo yo Que sí Porque lo he preparado Doce menos seis Para que estén alineados Este menos este Partido Este menos este Cuatro menos dos Tiene que ser igual que Este menos este Partido Este menos este Y me queda Doce menos seis Seis Cuatro menos dos Dos Seis más tres Nueve Dos más una Tres ¿Es verdad que tres Es lo mismo que tres? Sí Pues como es verdad Están alineados Pues es verdad que tres Es igual que tres Esto me da lo mismo que esto Aquí no me da lo mismo No están alineados Así